Sus usuarios de la línea 11 brindaron su opinión a CCC Noticias respecto al estado de las nuevas unidades de esta línea y sobre el estado del servicio. La verdad que siento que me acuerdo un poco, pero en general el servicio es la frecuencia con la que se ve y en el que se vea más seguido en las aplicaciones o se puede hacer seguimiento más fiel porque desaparece. La unidad es muy buena, muy buena la unidad. El chofer es muy amable. ¿Mejor el servicio? Sí, bastante, mejor el servicio. Está re buena, mirá. Ahora por el momento no había esperado nada. He salido de cobrar, digamos, jubilación, gracias a Dios, y ahora voy a la casa al toque. ¿Qué tal está? ¿Mejor el servicio? Muy poco. No, no es una cosa que te diga que sí, ha mejorado mucho. ¿Al menos está nuevo? Por lo menos son los coches que están en buenas condiciones. Pero no es una cosa que ha mejorado tanto. Yo he esperado ahí, está en la Santiago, esperando más o menos 40 minutos recién. Mira, ¿en qué podría mejorar el servicio? ¿En qué podría mejorar el servicio? Y en la frecuencia de los colectivos. Me gusta, están lindas. Ojalá que no sea provisorio y que quede, que dure y que la cuide. Está bien, me gusta. Ojalá, buenas. Quizás se ponen, sean un poco más seguidos por ahí, por los madres, con hijos, con chicos, y no por ahí hay una cosa u otra, no se puede esperar mucho, pero están buenas. Realmente, ojalá que dure. Gracias.